Esta noche en Roblox Neos en español, Tommy Play regresa a Roblox con una nueva actualización navideña, esta nos trae nuevos accesorios gratuitos, y un nuevo objeto limitado, le diremos como conseguirlos en breve. Nuevo artículo gratis del evento de Mariah Carey, encuentra los tres bastones de caramel esparcidos por Libertopia y colócalos en el árbol de navidad cerca del spawn para obtener un sombrero de Mariah Carey. RobPro ha sido nombrada como una de las extensiones favoritas de Google Chrome de 2022, mejorando el sitio de más de un millón de jugadores de Roblox. Muchísimas felicidades al equipo de RobPro. Nuevo artículo gratuito, otro artículo con temática navideña está disponible de forma gratuita en el catálogo de Roblox, esta vez es una galleta de jengibre, este artículo estará disponible hasta el 27 de diciembre del 2022. Roblox Noticias en la Noche, con Paula Gamer. Buenas noches, es un gusto que nos acompañe en esta nueva emisión de Roblox Noticias en la Noche. Ya está disponible un nuevo item gratuito del evento de Roblox iHeartRadio llamado AirTradio Pico Café Aters, para conseguirlo tendrás que absorber 40 campanas alrededor de la experiencia del evento. Ya está disponible un nuevo accesorio gratuito llamado Man City Wings en el evento de Roblox del Manchester City, tendrás que reclamarlo en el cartel ubicado en la experiencia del evento o jugar un minijuego. La experiencia de Man City Bloom ha recibido una nueva actualización, también se podrán obtener un nuevo accesorio gratis totalmente gratis. Los empleados de Roblox se van de vacaciones y vuelven hasta algún momento de enero, esto significa que no habrá noticias relacionadas con nuevas actualizaciones, ediciones limitadas y más en esta semana. Y al regresar en Roblox Noticias en la Noche, Roblox ya comenta su Acquic Anual, más información al regresar. Nuestra comunidad se mueve siempre hacia adelante. Y en Roblox Next en español te acompañamos en ese camino, y siempre estaremos listos para decirte. Las cosas como son. Tec leaders say the metaverse is the future of social media. The metaverse is an overarching the way the metaverse changes. I've always loved working with my hands. I started out in cabinetry a couple years into it, decided to go out on my own. I got my GC license and I've been doing it ever since. I've been metaverse building for about half a decade. Let's gear up to build this thing for real. All right, let's do it. Working with Kimmy has been amazing. We're both builders and we're both creative, so getting to brainstorm those designs with him and see the project really come to life, it's been so cool. It's kind of blown my mind that we can take a design that she made in the metaverse and and actually build it in reality. I mean Roblox is critical to our life. What makes us unique, we're a company that is made up of our family. The five of us, we work together day and night. I think we just hit 20 games that we've released. Roblox is always a place where we could focus our talents, our time, our skill to earn more, to do better, to build something worth having. You can turn an idea into a reality. You can make whatever you want. La semana pasada, Roblox comenzó su Act Week Anual, una oportunidad para que los empleados usen sus mentes creativas y pospongan nuevas funciones y mejoras que impulsan aún más el futuro de la plataforma de Roblox. Y este año, más de 225 equipos participaron en Act Week. Este atentó a lo que estos equipos crearon en los próximos meses. Al regresar, el evento navideño de Mother Mystery fue cancelado. La información completa al regresar. La información completa al regresar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!